Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Ante todo, permítanme desearles Xí Nian Kuai Love. ¡Feliz Año Nuevo! Les deseo Xí Xiang Shi Chen. Que todos sus deseos se hagan realidad. Hoy vamos a compartir, como había comentado, sobre la tradición del sobre rojo. También las frases para dar buenos deseos y a su vez las costumbres y tradiciones de los primeros días del año. El Hong Pao, o también llamado el sobre rojo, literalmente es un sobre de forma rectangular del tamaño normalmente de un billete. No tiene un tamaño muy específico, son rectangulares. Y este sobre se otorga en muchos países asiáticos con descendientes chinos. El rojo, como siempre, para los chinos representa buena fortuna y protección a malos espíritus. Los orígenes de este Hong Pao provienen de la antigüedad, donde se daban monedas unidas con cuerdas rojas, representando protección y salud. Y para esto, también existe una leyenda. Una leyenda sobre el monstruo llamado Monstruo Sué. Que es un monstruo que suele aparecer en la noche de Año Nuevo y le gusta tocar con su mano a los niños para que lloren y al siguiente día ya despertar con retraso. Por eso, para la noche de Año Nuevo, todas las familias mantienen con las luces encendidas, para así poder ahuyentar y protegerse de este monstruo Sué. Hasta que hubo una pareja que tuvo su hijo en la vejez, por lo que lo cuida como si fuera su tesoro. Esta pareja le dio ocho monedas a este niño para que juegue en esa noche. Y después de que el niño se quedó dormido, ellos pusieron estas monedas en un suave rojo y lo puso debajo de su almohada. Resulta que en esa noche, sin duda alguna, apareció el monstruo Sué e intentó tocar con su mano en la cabeza del niño. Cuando intentó acercar la mano en la cabeza del niño, una luz replanteciente salió de la almohada y ahuyentó a este monstruo Sué. Al siguiente día, los padres le dijeron esto a toda la gente de la aldea, por lo que esta tradición se generó. Esta es una interesante y curiosa leyenda. La dinámica de entrega de este home-pout son muy variadas. En general, podemos decir que los mayores le dan a los menores, los padres hacia los hijos, los tíos a los sobrinos, así como también se le da a los niños de los vecinos, principalmente para darle bendiciones y para desearle mucha prosperidad y mucha salud. En el campo laboral, también los jefes le dan a los empleados, principalmente para agradecerle por su apoyo y su colaboración durante el año. También existe la costumbre de buscar billetes nuevos en los bancos para usarlos dentro del sobre rojo. Aunque en la actualidad, en China, idearon una aplicación que es WeChat, que también existe, es de home-pout digital. Entonces, los usuarios de ellos ya ahora tienen la tendencia de darlo de manera digital. En Taiwán, según los registros de los últimos años, el promedio de los niños reciben un aproximado de un total de más de 200 dólares en home-pout durante el año nuevo. Obviamente, es la recolección entre todos los home-pout que recibe, que comienza a acumular desde la noche del año nuevo, con los primeros que los padres les dan, desde los tíos, luego los vecinos, todo. Y debido a que esta costumbre hace que los niños puedan tener gran suma de dinero o en muy poco tiempo, los padres siempre idean múltiples razones para hacer que los niños puedan entregar este dinero y los padres guardárselo, y luego invertirlo en diferentes cosas que el niño necesita. Para invertirlo en la necesidad del niño, la matrícula, en los objetos que necesita diariamente. Y para dar y recibir este home-pout, ambas personas tienen que decir palabras de buenos deseos. Palabras de buenos deseos que hoy voy a compartir son tres de ellas. El primero es xin xiang shi chen. Xin xiang shi chen. Quiere decir que todos tus deseos se hagan realidad. Xin xiang shi chen. El segundo de ellos es fú gui an kang. Fú gui an kang representa riqueza y bienestar. Fú gui an kang. Y el tercero es qián chen shi jing. Qián chen shi jing. Eso quiere decir un futuro brillante. Estas son las tres frases que les voy a compartir hoy. Entrando al tema de las costumbres y tradiciones para los primeros días del año. Para el primer día del año comenzamos dándole feliz año nuevo a las personas de nuestros alrededores y también haciendo visitas a todos nuestros familiares y amigos. Este día se levanta temprano y se coloca petardos o fuegos artificiales para así ahuyentar también al monstruo Nien que mencioné en el video anterior. Muchas personas aprovechan este primer día para visitar los templos budistas y así pedir mucha salud y mucha prosperidad para este nuevo año. Se dice que si eres la primera persona que logra llegar al templo y colocar el incienso entonces puedes lograr tener mucho más protección y bienestar para este año. Para el tema de los tabú es principalmente no mencionar palabras negativas, tales como fracaso, derrotado, enfermedad, muerte, estas palabras no se mencionan. Y tal como había mencionado en el video anterior, para estas fechas no se sacan basuras. Para el segundo día del año nuevo principalmente es el día de regresar a visitar a los suegros. Al mismo tiempo llevándoles regalos a ellos y este tiene que ser en paz. También tradicionalmente se dice que el primer día del segundo día del año es el cumpleaños del dios del agua, así que se procura no lavar ropa en estos dos primeros días. En cuanto al tercer día del comienzo del año se dice que este día es el día del matrimonio del ratón, por lo que se polvorea arroz, sal, torta de arroz en los rincones donde pasan los ratones, representando que la gente y el ratón están en paz. Así teniendo buena cosecha y buena suerte para el siguiente año. Y para no molestarlo, entonces despertar tarde y descansar temprano. Asimismo, como siempre se ha estado ocupado, desde la víspera del año nuevo, ya este tercer día es para descansar un rato. Para el cuarto día se hacen rituales de bienvenida a las deidades, a la deidad de la cocina y a todas las deidades. Y para el quinto día es adorar al dios de la riqueza, a su vez botar las basuras, todas las basuras acumuladas desde el primero hasta el quinto. Asimismo, todos los tabúes del año nuevo se rompen este quinto día. Y para este quinto día se dice que es el cumpleaños de la deidad de la riqueza, por lo que muchas empresas eligen este día para reactivar sus actividades, esperando tener bendiciones de esta deidad de la riqueza para tener mucha prosperidad para este año que viene. Por lo tanto, adorar esta deidad de la riqueza es la clave de las costumbres del quinto día. Y estos son las costumbres y las tradiciones de los primeros días del año. Curioso, ¿verdad? Si me acompañaste hasta acá y antes de finalizar quisiera hacerle dos preguntas. Número uno, ¿cuál de las costumbres o tradiciones te pareció más interesante y por qué? Número dos, más que una pregunta quisiera que compartas si has vivido o has experimentado alguna de estas costumbres que nos puedas compartir. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.